¡Usa tu armadura! ¡Tu armadura! ¡Tu armadura! ¡Marco! ¡Ya ven! ¡Vamos! ¡Ahí van! ¡Ahí quedan dos más! ¡Ahí quedan dos más! ¡Vamos! ¡Ahí quedan dos más! ¡Se están levantando! ¡Andan de nuevo! ¡Sentan en cruce delante! ¡Ahí van! ¡Ya! ¡Marco! ¡Ya! ¡Marco! 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 ¡Ahí! ¡Ya! ¡Marco! ¡Ooooh! ¡La mano! ¡Ooooh! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Calla! ¡Ya! Ya! Como que le quería ir a un médico, el director Salvador Si! Ay! Ahora que Manu va a salvarlo No se me enteró No se me enteró No se me enteró Ya vos! Ponte Gato! Va a faltar un yelmo Para mí Está el mío! No se me enteró No se me enteró ¡Bravos! Deja de mirar a la chusura No, no, no! Eso lo hacemos después Vamos a chocar Y no, la cuerpo da la lucha El yelmo Y ese yelmo que está ahí Ahí vos, tres y tres ¿Y el tuyo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí, ahí es 3 y 3! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Claro! ¡Espel! ¡A la cual! ¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro! ¡Granda! ¡Hombro con hombro con hombro! ¡Nobre de la eco! Gracias por ver el video.